Bueno, muchas cosas que contar, vuelta a la rutina, septiembre, me encanta este mes, estoy mala Estoy un poco perjudicada, no sé por qué, tengo como mocos y estoy mal, pero bueno Ha venido septiembre y septiembre es como de mis meses, yo creo, favoritos del año porque es como que vuelve a empezar el año para mí Me organizo, me compro una agenda, me pongo nuevos como retos y cosas que quiero hacer antes de que acabe el año Y la verdad que me gusta mucho septiembre Me está costando bastante hablar, no sé por qué Estoy en Madrid, en mi casa, como podéis ver El último vídeo que subí creo que fue el de Malta El vídeo anterior a este ha debido de ser el de Malta, 100% Todavía no lo he editado, llegué de Malta hace tres días Y es que tengo un problema con mi ordenador, que es que no tiene espacio No me deja ni meter la tarjeta de memoria y pasarme los vídeos para editarlos O sea, es una movida Entonces, hoy es sábado, mañana es domingo, me encantaría haber editado ese vídeo de Malta y subiroslo mañana Que no sé cuándo estaréis viendo esto, pero bueno Y no lo puedo editar porque no tengo espacio Así que no sé muy bien qué voy a hacer Eso os cuento de momento Tengo muchas cosas que contar, como siempre ya sabéis que me encanta hablar por aquí con vosotros Y contaros mi vida Muchos proyectos, muchas cosas nuevas Y bueno, espero que también hayáis tenido un verano muy guay Yo, la verdad que mi verano ha sido increíble, no he parado Ha sido yo creo que de los veranos donde en más sitios he estado O sea, que he acabado un poco quemada de moverme tanto Por eso ahora como que tengo tres días en Madrid y me apetece Pero me lo he pasado increíble Ha sido muy guay porque he estado con mi familia, he estado con Dani, he estado con mis amigas He estado con todo el mundo que quiero y me lo he pasado muy bien When we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Oh, we know Buenos días, hoy ya es domingo Y mi madre se acaba de ir de casa con Kai Es que muchos me decís que por qué mi madre no sale en estos vídeos Pero es que siempre aprovecho cuando estoy sola en casa para grabar Porque si no hay ruidos detrás Y no puedo como hablar sin que se escuche bien Así que nada, mi madre se ha ido a hacer unos recados con Kai Yo estoy en casa, hoy es domingo Llevo unos días bastante locos Entonces me apetece la verdad estar en casa y ya está Pero creo que voy a ir a comer con mi prima Por eso no he desayunado mucho y me he comido solo una tostada Porque ayer me dijo mi prima que quería probar un menú de McDonald's Entonces dije, vale, pues mañana comemos y lo pedimos Y que ese va a ser el plan, literal Comer McDonald's y ya está Y bueno, aunque hoy, madre mía Aunque hoy sea domingo Tengo como varias cosas que tengo que mandar de trabajo Porque en septiembre como que todo vuelve Y empiezan a salir muchísimas cosas con marcas y tal Después del verano Tengo como, tengo que editar, tengo que mandar una cosa Y hoy como es domingo quiero subir alguna cosa a Instagram Que es que si no me seguís por ahí Os lo dejo por aquí Pero últimamente estoy siendo bastante más constante Antes de irme a casa de mi prima Tengo que hacer estas cosas Luego, enseñaros también que me hace mucha ilusión En esto Que a ver si os lo puedo enseñar bien El paquete Súper guay Y aquí me venían estas Y luego Dani me ha dado estas también Que estas me gustan Y mirad que guays las fotos De hecho, ayer subí un vídeo A mi perfil de Instagram A Reels De esta campaña Si lo queréis ver Ahí está Así que bueno, voy a dejar de enrollarme, ¿vale? Soy muy pesada Ya estoy por aquí en casa de mis primas Saluden Hello Mirad lo que hemos pedido Vamos a pedir Bueno, vamos a probar el menú de Sebastián Yatra Algunas Bueno, Gabriela Yo Yo es que lo de carne y McDonald's no me va tanto Prefiero de pollo Luego esto Menú de Sebastián Yatra Que me lo han traído Vamos Ah, pero creo que no le lleva Te amo Sebastián Yatra Que no pones lechuga Te amo Te amo Es el puto amo Dios le ha lechuga Aquí lo mío Yo he pedido Una de pollo Como no Y nuggets Y Martina también De pollo Bueno, aquí estamos Esta es Luna La perrita de mis primas Está aquí No se mueve Pero bueno Nada, hemos comido Estamos aquí Y vamos a ir ahora A una tienda Porque voy a intentar Que me cojan mi ordenador Y comprarme el nuevo A ver Porque es que el que tengo Es el Air Y quiero el Pro Con más espacio Y más memoria Así que voy a ver Cómo podemos hacerlo Buenos días Segundo día de vlog He dejado la cámara Cargando esta mañana Mientras desayunaba Y ya está cargada Tengo unas pintas Muy interesantes Pero bueno Me he despertado hace nada Así que es lo normal Y bueno Hoy es lunes Hoy ya es día De volver a organizarse Porque durante el fin He estado bastante tranquila Como ya habéis podido ver Ese es el día de hoy Y Kai Pues está también Por aquí Está tumbada No sé dónde está Kai Saluda ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cambio de look Me he puesto Esta camiseta corta Con la bermuda negra Y una sandalia Voy a sacar a Kai Ahora mismo Y buenas noticias No sé cómo Pero he conseguido Que mi ordenador Libre espacio Y me ha dejado exportar Todo el vídeo de Malta Así que ya voy a poder editarlo Y tenerlo para este domingo Menos mal Estamos al lunes Así que todavía tengo Una semana para editarlo Pero lo he conseguido No me lo podía ni creer Que se estaba poniendo todo bien Porque madre mía O sea que grabé bastante Entonces No sé cómo voy a editar esto Vamos Un poco complicado Enseñar esto Aquí cae Aquí Aquí Sit Muy bien Le he comprado Un zapatito Que no me deja ni enseñarlo Es un zapato de hueso Que siempre le gusta mucho Luego le he comprado Estas cositas Que se lo voy a dar ya Toma Venga Bueno He comprado estas cosas Que es lo que le acabo de dar Que es pollo O sea Es muy fuerte esto Y luego Este enorme De pollo Como pollo seco Así que Esto se lo voy a dar Me ha llegado este paquete También que lo estoy abriendo Porque tengo que hacer Un reels Con estos productos De Clarins Pero antes de hacerlo Los quiero probar Quiero usarlos Un par de días Para ver Cómo me funcionan Y bueno Son todo Cremitas Ahí ya se ha comido Su cosa Mirad ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Me falta el palo ese Que no sé si se lo va a comer Sí, obviamente Buenos días Me acabo de despertar Algo que me encanta hacer Este tipo de días Donde No sé qué me pasa el tiempo Es traer el edredón Al sofá Porque es súper cómodo No sabéis el susto Que me he pegado esta noche O sea Nunca me había pasado algo así Básicamente ayer me fui a dormir Como a las 2 de la mañana Porque me quedé con el móvil Que es horrible Pero bueno Ahora como que tengo un poco de dolor de cabeza Fatal Y me fui a dormir Y yo nunca, nunca, nunca Por las noches Nunca me despierto O sea Ya puede pasar lo que sea Que es que no me voy a despertar Me da igual Y de repente me he despertado A las 7 de la mañana Porque estaba escuchando unos ruidos muy fuertes Y de repente he visto Que ha venido caer a mi cama Se ha tumbado conmigo He mirado el móvil Y veo 7 de la mañana Y digo Que hago despierta Y han empezado a sonar Unos ruidos En plan No sé Parecía que se estaba cayendo el mundo Muy fuerte De tormenta Y de todo Y yo hasta pensando Si iba a ser el aspirador El ruido del aspirador Dele al lado O sea Me estaba haciendo una paranoia Creo que notaréis que mi voz Es como bastante más diferente ahora A por las tardes Pero bueno Y nada Mi madre me acaba De llamar Diciéndome Que está con Kai Que se ha ido a comprar No sé qué Y que va a comprar el pan Así que Genial Porque así Me daría una tostada Corre No, se lo quitamos ¿Dónde estamos? En tu tienda favorita La vamos a poner el collar De las pulgas Estos son sus favoritos Que compré a ella Miguel ¿Dónde estamos? Ven aquí Venga Kai Hay que cogerla Ya la cojo Ya la cojo Ven aquí Que no te va a hacer nada No te va a hacer nada Ya está Está acá Muy bien El collar Hace Creo que un día O así Que no me he pasado Por aquí Pero bueno Aquí estoy en casa Me acabo de terminar De grabar una cosa Que tengo que mandar Hoy Y voy bastante pillada De tiempo Pero como me han llegado Tres paquetitos Los voy a abrir con vosotros Y a mí me encanta Cuando Hay hauls De por medio Así que Os voy a enseñar Lo que hay Cogemos la nube de ayer Y veamos Hay cosas que yo No me suelo esperar Por cierto Si escucháis ruido Es porque Alguien está de obras Por debajo Esto es de Mugler Este paquetito Que guay Una notita Está el nuevo perfume Que aquí Es El nuevo perfume Aquí está Continuamos Con el siguiente Paquetito Que es De Subduet Así que vamos a abrirlo No tengo ni idea Absolutamente Ni idea De lo que me han mandado Así que Será Toda una sorpresa Lo primero de todo Una pizarra Buenísima Este Neceser Lápiz Muy importante Lo voy a meter ya Por aquí Una Libretita Agenda Y esto Que esto Esto es para aquí ¿No? Después Tenemos Mi favorito Ya sabéis que yo Con estas cosas Me muero Botellita de agua Vale Otra cosa Un cacao También Amo el cacao Me voy a poner Esto es muy yo Me parece brutal Y me lo voy a poner Luego por último Me han metido Unos pantalones Que creo que son Si Si son Estos están Súper de moda Ahora mismo Me flipan Me parecen Súper guays Bueno El siguiente paquete Es de Tommy Hilfiger Porque Si me seguís Por Instagram Supongo que ya Habréis visto Lo que he subido Yo todavía Ni lo he hecho Pero cuando veáis Este vídeo Creo que ya estará publicado Y será alguna foto Con esto Que tengo aquí dentro Así que Lo podréis ver por ahí Jersey de Tommy Monísimo De la nueva colección Todo esto es de la nueva colección Además es súper suave Me encanta Pantalones de Tommy Que por favor O sea No me pueden gustar más Tienen este como cinturón delante Me flipan Vale Esto es una falda Que es como el pantalón Pero en falda Y es así Y ya por último Este De Tommy Uniós Uniós ¡bé! Uniós Uniós